No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Chanti, descargate el craft game, vamos a probar eso Eso es como los juegos del calamar Ah, ¿sí estás? Pues marica, sí Ya te lo dice ese cacorro, ¿cómo me podrá vestir? Hasta la misma canción, huevón Marica, esto es todo los putos juegos del calamar, literalmente ¿Quién están entrando estos cacorros? Me sirven de apoyo con una coscorrea No apareces, no apareces ¿Cómo que no? Rápido, Chanti, que va a llenar esta mierda ¿Qué putas? Hola, 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 ¿me escuchan? Mira, no acabe nada ¿Qué putas es esto? Ey, denle que sí, denle listo Gente, denle rey para poder empezar Denle todo rey, mira, se viene un pack No los puedo leer Me están insultando Qué vajada vicioso ¿Cómo puedo escuchar? A ver, chimba, sacolero ¿Quién es el que se ha colocado a un bon? ¿Cómo va para escucharlo, hijo de puta? Bro, no sé, no tengo ni idea Ah, yo no he quitado el chat de vos Yo ahí cule cacorro Tienes que activarlo Marica, qué putas Está melo, está melo, estoy de puta, huevo, cacorro Nooo, me mataron ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Algo no real Algo no real Me están plomeando, malparido Me están plomeando, Leandro ¿Qué hay que hacer aquí? A ver, increíble Se va a dejar un cuchillo No Se va a dejar un cuchillo No Se va a dejar un cuchillo No No Se va a dejar un cuchillo Se va a dejar un cuchillo No No Qué putas Qué putas Marica Yo tenía un fierro pero ya no tengo balas No, 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 no Mentira Me van a quebrar Velo, 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 velo Es que el distrito es el de las 10 PM Marica, pero el de la música siempre pasa de ronda, huevón Que putas con la música, cabrón A lo bien, que putas con esta música literalmente, huevón ¿Qué hay que hacer con las bolas de nieve? ¿Qué hay que hacer con las bolas de nieve? Colocaron, colocaron, no me falles Me lo ves, es cuando vayos Es cuando vayos el de la música de la América No me importa el resultado Me muero por ti Que putas, huevón No, lo empuje No, lo maté No, no, lo maté ¿Qué hay que hacer? Que putas Que putas, marica Voy a escucharse eso Que quiero ser, men Parse, que putas está pasando No, ya no escucho la música Pues ya paso a vínculo para la... No No, no, Raya, ya perdiste Ah, Leandro, sapo Que putas No Uff Bien, bien, bien ¿Dónde está esa meta? Ah, ve la meta, ve la meta, ve la meta, ve la meta, ve la meta Llegué, 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 llegué Oh, que se pueden tirar, oh, que se pueden tirar, marica ¿Cómo? ¿Cómo me van a tirar? No, no, no Aquí no me puede golpear Velo, vea, advíncula Advíncula, colócate un tema de esos de enbow Advíncula, lo tiraron ¿Qué es eso? Marica, lo tiraron Ah, te dije En la huelga ¿Qué hay que hacer? Ey, ¿qué hay que hacer aquí, gente? ¿Qué hay que hacer aquí? Bro, yo te traduzco Tienes que agarrar de la verga a los otros dos maricas Eh, Marica, te va a matar, te va a matar No, 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 marica Ah, Gonorra, hijo de puta, me lo pegó Corra, Cacón, corre No, me lo pegó Llórenlo, papá Vení, que me lo peguen, que me lo peguen Mira esa estrategia Ay, mentira, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Corre, Cacón No, 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 no Cuatro, tres, dos, uno ¡No! ¡Ese hijo de puta! Me tiró una bola de nieve ese triple hijo de puta Me hizo estar lento, huevón Me hizo estar lento de triple hijo de puta Salte, 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 salte para jugar Quiero jugar Con la cámara de más gente para que más gente pueda entrar Sí, Marica, está chiva Ey, Marica, escagan a este huevo que es gratis, Cacón Start game Lobby público Me va a llamar Leandro Máximo de players 40 Eh, para colocar unos 40 Con el rea Me hizo este huevo, malica La bulliza que viene ahorita, huevón Todavía no, 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 no No, 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 no Alentar Alentar Dentro de todas Qué putas, huevón Qué putas, huevón Pero, mi marica, agacha Qué putas, huevón Qué puta este huevón Uy, ya pelaron a uno, ya pelaron a uno, ya pelaron a uno, ya pelaron a uno Ya pelaron a uno, ya pelaron a uno Uy, marica, está dando mucha bala por mi lado Ay, go, no, rea No, no, rea Me sabía que está al lado mío, hijo de puta Callate, gran malpario, hijo de perra ¿Ahí? Oh, malpariote Ay, go, no, rea No, no, no No puedo estar ya, rea No, mamá, huevo, hijo de puta No, matrua, que está a mi lado Ey, la cara de esa muñeca Qué, huevón Uy, papi, pare la cara Qué putas Huevón, horrible, esa, huevón Qué putas Ay, go, no, rea Que está muy horrible Marica, está al lado de la meta Solo verde, hijo de puta Llegué, 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 llegué Llegué, llegué ¿Cómo lo empujan a uno, menor? Llegué, llegué ¿Cómo lo empujan a uno? ¿Cómo lo empujan? Véjeme Me vinieron a dar puño todos, huevón No, no, rea No, no, rea No, no, rea No, no, no Me vinieron a dar puño Leandro, corre Leandro, corre Leandro, que me van a tumbar Callate, triple y hue puta ¿Cuál que es el aparato? ¿Querés ver a mi verga o qué? Bro, mamá debe estar decepcionada de mí Porque estoy hablando Diciendo muchas groserías, triple y hue puta Me van a venir a pegar una cachetada Delante todos ustedes Malparidos por decir tanta grosería ¡Me motive! Marica Todo me quedó encantando, triple y hue puta No, marica Pero solo somos seis, cabrón Aquí tienes Bro, chupámanos la verga nomás No seas grosería ¡Empuerme! ¡Ey, golpeme, golpeme! ¡Empuerme, empuerme, empuerme! Ah, nadie vino conmigo por ese lado, cabrón No Ay, marica Marica, me canques que 50% huevón No ¿50% de qué? De vida Me quité 50% de vida, cacorro ¿Y dónde es tu vida? Al fondo, abajo Ah, yo tengo 76% de vida No, marica Hoy de último, huevón No, yo voy de último, marica Yo voy detrás de vos Uy, culo de la casa No, la cague ¡Puta! 50% de vida, cacorro Es el Chanti No, hijo de puta Vení, vení, vení No, marica, me voy a perder por culpa de Chanti Chao Marica, la música como me va poniendo cada vez más rápida ¡Puta, ciza! Ya, 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 ya pase, ya pase, Alejandro ¿Dónde estás? Subiendo, subiendo, manito No, no puedo perder Que corretas 20% ¡No! ¡Leandro, no! ¡Leandro, no! ¡Ah, me caí! ¡Ah! ¡Leandro, un triple ¡Hicueputa! ¡Malparido, feo, gonorreo! ¡Alate, violen, weón! ¡Y te peguen culo de culiada! Ya ves que la remala, saco ¡Hicueputa! ¡Malparido, hicueputa! Bueno, lo odio ¡Hicueputa, feo de mierda! Perdón, mami, no me insultes No, todo va a insultar a Alejandro, marica Díganle que tiene mal aliento ese perro ¡Ah, yo tengo la bomba! ¡Tené la voz gonorrea! A mí no me estás poniendo ninguna cara de chingada, bomba ¿Tú lo de rabia? ¡No! ¡Eso, ahora lo maten! ¡Que demuera, sapo! ¡Que demuera! ¡Ahorita, parcero! ¡No! ¡Para abajo! ¡Ahí está gonorrea! ¡Velo, velo, velo, velo! ¡Eso, maten! ¡Lo maten! ¡Lo que demuera! ¡Que estallen! ¡No! ¡No! ¡Galán, hijo de puta vida! ¡Uy, bueno, cojo! ¡Eso está dura! ¿Qué puta hay que hacer aquí? ¡Pasar en la roca es para que no te moras! Pero no he insultado a ninguna ¡Oh, que te pueden tirar, marica! ¡Oh, que te pueden tirar! ¡Ay, ese hijo de puta! ¡Me empujó ese cacorro! ¡Yo también morí, marica! ¡No, salgámonos! ¡No, no, no! ¡Yo no he perdido! ¡Guido, guido! ¡No! ¡Perdiste, cacorro! No, igual, ese es uno muy malo, ¿no? ¡No, mi no me gustará! ¡Qué puta, Leandro! ¡Salud a patrón, la baby de Latinoamerica!